La selección de fútbol de Panamá sorprendió en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF al imponerse sobre Costa Rica, uno de sus rivales históricos en la región. Desde el inicio del partido, los narradores y aficionados costarricenses asumieron una postura de confianza, creyendo que Costa Rica se llevaría la victoria sin mayores complicaciones. Comentarios como este partido se gana fácil y Panamá no es rival para nuestra selección fueron recurrentes en la transmisión costarricense. Sin embargo, Panamá salió al terreno de juego con una estrategia sólida y una determinación que dejó claro que no sería una presa fácil. A pesar de que Costa Rica comenzó el partido con una actitud ofensiva y generó algunas oportunidades en los primeros minutos, la selección panameña rápidamente impuso su ritmo y aprovechó los errores defensivos de los ticos. La línea de ataque panameña, encabezada por jugadores rápidos y estratégicos, desarmó la defensa costarricense en varias ocasiones, creando situaciones de peligro que terminaron en goles clave para asegurar la victoria. El partido fue una muestra de cómo Panamá ha evolucionado futbolísticamente, superando expectativas y dejando en evidencia la falta de preparación de Costa Rica para enfrentarse a un rival que claramente ha trabajado en fortalecer su juego. La actuación destacada de varios jugadores panameños, así como la precisión y cohesión en sus movimientos, demostraron que el equipo estaba decidido a vencer y avanzar en el torneo, buscando consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la CONCACAF. Gol de Panamá, gol panameño, José Facardo, remate de Opelón que nos hace más ticos, Patrick a la izquierda, el balón eléteres para generar el centro y adentro, Tingo, Tingo Canalero, en 20 minutos el tiempo de pintura blanco, Panamá, Panamá tiene uno, Costa Rica tiene cero, señor Sandoval Pacheco, como lo vio, como lo vio Cristiana, su comentario, Grupo Mutual, la noche de la sabana, se pone más nublada señor Sandoval. Sí, Vichy, y en el comentario Grupo Mutual, donde paga usted el marchamo este fin de año en Grupo Mutual, para que participe por todos los premios que hay en Grupo Mutual, lamentablemente, una vez más se demuestra que el gol, el gol tiene un momento, y el gol hay que materializarlo, el gol hay que encontrarlo en los momentos donde más propicio está esa opción que pueda tener un equipo. Y Costa Rica la ha tenido, Costa Rica ha tenido posicionamiento de pelota, Costa Rica le ha faltado la toma de decisión final, un par de veces con Adrián Alonso Martínez, por ahí otra vez con Warren Madrigalde, por ahí también con Manfred Ugalde, y nos costó, y Panamá prácticamente la primera que tiene en la etapa de complemento, genera una extraordinaria jugada, con el futbolista más diferenciado que tienen, con el jugador que más destaca, el futbolista super batería de la selección de Panamá, como lo es Adalberto Carasquilla, que se inventa una extraordinaria conexión, en el área de la selección nacional, llega tarde Juan Pablo Vargas, le comete la falta, y bueno, y después viene este, que basta con que vea una camisa de Costa Rica para que haga un gol, el Fajardo que nos ha hecho goles por todo lado, quinto gol que la nota Costa Rica, ahora tendremos que buscar entrar en una zona donde los panameños se sienten cómodos, que es defendiendo y contraatacando, lo perdemos un a cero como lo vio Andrés González, Josué Quesada, canta de Ticarrón, no, Cristian, vendrá momentos de desesperación, momentos donde los carajillos, los carajillos se le puede salir de control el partido, y ya he visto un par de jugadas donde ya Calvo se va hacia adelante, hay que tener mucha calma, hay que tener mucha tranquilidad, lo que la calma vendrá ahorita es del banquillo, ya veo a Joel Campbell, es una verdadera lástima, Josué, fueron 60 minutos de estar controlando a Alberto Carasquilla de la selección de Panamá, una, una, se nos salió de la bolsa, una, uno, fue el detalle, y Costa Rica lo está perdiendo uno por cero, que lástima, el partido había sido muy correcto, pero esto tiene la selección de Panamá también, hasta suerte, Josué. Sí, sí, o madurez, le podrías llamar, ¿no? De aguantar el chaparrón, de saberte comportar, de aguantar los minutos difíciles debajo del agua, y en un momento Costa Rica se iba a cansar y iba a salir esta Panamá, ojo Richie. El tiro de esquina y una falta sobre Manfred, continúe Josué. Iba a salir esta Panamá, iba a sumar la cabeza, la Panamá de los cuatro, tres años, de Cristiansen, la Panamá de Carasquilla, Andrés le llama suerte, claro, yo creo que para ganar en la vida también una dosis de fortuna tenés que tener, pero esta Panamá es trabajo, es madurez, es proyecto, es trabajo acumulado, se ven los cambios en la selección de Costa Rica, parte baja, Eduardo Castillo, Teniente García, aquí en Teletica Radio. Siempre con los cambios son, los cambios son, se van ya, son. El grupo purdi divertido, siempre con telecable, conocer nuestros cómodos de Internet Más Teletica Digital, desde 27.500 colores, escribirnos el 40804000, disfruto de la mejor conexión de este país. Todo, absolutamente todo, con Teletica. A vos que te gustan estos datos, Josué, a ver, hijo, ¿a qué hijo tiene José Fajardo a Costa Rica? De los 11 partidos que sumamos con este, de los últimos, donde Panamá ha sido superior a Costa Rica, cinco goles le ha hecho Fajardo a Costa Rica, cinco goles le ha hecho Fajardo, ¿verdad? Nieto, sí, sí, totalmente, totalmente. Y él cambió su historia personal, porque a él, habían periodistas en Panamá que le decían Fajardo, por los goles que él se comía. Y le da un gran giro a su historia personal, y bueno, sí, hoy este datazo que nos da Sandoval, nos tiene de hijos, de nietos, alquilados, como usted le quiera decir. Totalmente. En el dato claro, 15 goles en 55 partidos. 15 goles con la selección de Panamá, cinco a Costa Rica. O sea, la tercera parte de los goles de Fajardo con la selección de Panamá se nos ha hecho a la selección de Costa Rica, definitivamente nos tiene mal. Y creo que el gol también nos tiene mal a Costa Rica. Costa Rica perdió la confianza. De esos random, de esos que no se quieren oír. Otro dato, de esos. A ver, solo Colombia, Brasil y México nos habían ganado seis partidos seguidos. Nada más. Solo Brasil, Colombia y México seguidos. Seis partidos seguidos en la historia. Nada más. Y hoy, Panamá, Panamá. Nos está ganando el sexto seguido. Bueno. Claro, es que jugamos a cada rato contra ellos, pero también, desgraciadamente. Sí, pero el momento, el momento que vivimos. Jugador super batería. Así de nublado, así de turbio, así de complicado. Así está el ambiente al final de cuentas. La actuación de los panameños fue un golpe de realidad para la selección costarricense y un recordatorio de que en el fútbol nunca se debe subestimar a un rival. Estrategias que puedan enfrentar la competitividad de equipos que han demostrado un crecimiento constante, como Panamá. Con esta victoria, Panamá avanza a la siguiente fase de la Liga de Naciones, mientras que Costa Rica queda en una posición de reflexión sobre la necesidad de fortalecer su plantilla y trabajar en... Este partido deja claro que Panamá no solo está a la altura de las grandes selecciones de Centroamérica, sino que ahora es una fuerza que no puede ser subestimada en el ámbito regional. Finalmente, a la resignación, al ver que la victoria de Panamá era inevitable. La reacción de los comentaristas costarricenses cambió drásticamente conforme avanzaba el encuentro, pasando de la confianza inicial a la sorpresa y...